Hola a todos, bienvenidos a canal universitario en esta oportunidad vamos a hablar acerca del simulador MarkStrat o MarkStratit como algunos también lo conocen que pertenece al grupo de simuladores de LabSack bueno, en esta oportunidad ya saben como es el ingreso entramos en el lobby de alumnos e ingresamos nuestras credenciales y bueno, ahora estamos en el panel de alumnos de MarkStratit bueno, en primera instancia nos va a aparecer el nombre de la industria, el número de equipo y el periodo o año en el cual se va a estar participando aquí me sale 7 porque este es un simulador trabajado pero en primera instancia a ustedes les va a aparecer periodo o año 0, ok? aquí van a tener en esta sección todos los reportes finales después de haber corrido las decisiones, ok? en primera instancia a ustedes solo les va a aparecer el año 0 o reporte 0 que es el reporte inicial aquí les aparece la lista de equipos participantes aquí el respaldo de todas las decisiones tomadas ustedes al tomar la primera decisión no les va a aparecer nada ojo, y una vez que lo tomen y su instructor corra la decisión les va a aparecer decisión 1, luego decisión 2 y así consecutivamente bueno, en este recuadro una particularidad que tiene el simulador MarkStratit es de que no todas las firmas, ok? no todas las firmas empiezan en un mismo nivel ¿a qué me refiero? por ejemplo en otros simuladores como el Simpro las firmas empiezan en un mismo nivel por ejemplo 66% y desde ahí parten para arriba o para abajo sin embargo aquí no las 5 firmas empiezan en 5 niveles distintos algunas firmas comenzaron con una contribución por ejemplo de 20.000 dólares otras de 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 por ejemplo y ubicándolas obviamente en distintos niveles dentro de esta gráfica ¿eso qué quiere decir? ¿acaso el simulador beneficia una firma? no chicos, no se refiere a eso sino de que estos son distintos contextos que van a variar de acuerdo a la aceptación de un producto en el mercado en primera instancia pero eso no quiero decir que una marca o una firma tenga ventaja sobre otra lo que va a valer aquí para dictar qué grupo, qué equipo es el ganador va a ser el total de contribución de una firma o de las marcas de esta firma que haya tenido para su empresa por ejemplo, que una empresa haya comenzado con 100.000 pero cada año haya contribuido solo 100.000, 100.000, 100.000 en cambio, por ejemplo, otra empresa que haya estado abajo que haya contribuido primero 20.000, luego 30.000, luego 100.000 luego 200.000, 300.000, 400.000 y al final, la firma que estaba abajo terminó ganando y esto va a depender a la toma de decisiones que cada firma va a tener es por eso chicos que si por ejemplo a ustedes les toca en una posición baja no se desanimen, no se desalienten sino que eso tomenlo como inspiración para evaluar las decisiones que van a tener que realizar y bueno, aquí tenemos la tabla que básicamente es el reflejo numérico de lo que vemos aquí en esta gráfica ¿ok? ¿Dónde nos aparecen los resultados del periodo cero para comenzar a tomar decisiones en la parte de reportes anuales? ya saben para tomar la primera decisión primero tenemos que ir al año cero ¿ok? hacemos clic ahí y nos va a aparecer esto por defecto chicos por defecto bueno, hay algo que acotar que solo en este simulador van a poder participar 5 firmas las cuales se van a dividir por las vocales ¿a qué me refiero? que todo este mercado es un mercado sonite cada marca comienza con S por su producto sonite y la vocal que le continúa es de acuerdo al número de marca por ejemplo, la firma 1 va a tener la vocal A la firma 2 la E la 3 la I la 4 la O y la quinta la U en este caso esta firma es la firma 4 por eso le tocó S sonite o de ser la firma 4 y estas dos últimas letras son a elección del grupo ¿no? acá el simulador ya nos dio por defecto el producto Soto y Solo ¿qué tenemos que analizar chicos? miren en el producto Soto nos dice que se produjo 192.000 unidades y todas se vendieron eso quiere decir que tiene una buena acogida en el mercado ¿ok? teniendo ingresos de 58.000 costo de producción 29.000 ok, casi la mitad la mitad básicamente no nos generó ningún coste de inventario en publicidad se ha invertido 2.500 y en total tuvo una contribución de marketing de esta marca de este producto de 26.000 a comparación del producto Soto que por ejemplo nos dejó 68.000 unidades en inventario generándonos así costo de inventario originándonos así pérdidas ¿ok? no contribuye no contribuye no esta marca este modelo de producto no contribuyó o sea no generó utilidades sino trajo pérdidas a la empresa y se puede considerar esta información para tomar las decisiones por ejemplo el nivel de producción que se va a mandar para la primera para la primera decisión si vamos a hacer unos cambios en el producto solo en este caso y muchas decisiones que se pueden tomar en este simulador y muchas decisiones más que se puede tomar en este simulador aquí tenemos la parte de investigación y desarrollo que no se mandó ningún producto la fuerza de ventas que es el gasto ¿no? del total de vendedores que han vendido estos productos y aquí tenemos la contribución de marketing que va a ser la suma de la contribución bruta de marketing de los productos que estemos ofreciendo en el mercado de acuerdo a esto nos van a designar un presupuesto para invertir en la primera decisión ¿ok? mientras más contribución de marketing neta tengamos más presupuesto tendremos y al tener más presupuesto vamos a poder realizar más inversiones que nos beneficien ¿ok? como aumentar el número de vendedores la inversión en publicidad etcétera en las investigaciones de mercado también por ejemplo bueno aquí los gráficos que son lo mismo que hemos visto en resultados generales solo que a modo gráfico ¿ok? es lo mismo aquí en la pestaña de marketing tenemos por ejemplo la marca Soto la porción en unidades del mercado por ejemplo el 21% del mercado domina y solo el producto solo domina el 3% que curioso bueno acá nos muestran los canales como se distribuyeron nuestros productos a nivel de ventas y aquí la fuerza de venta o sea cuántos vendedores por canal tenemos el concepto de canales lo vamos a tener fácilmente en los manuales o módulos de Markestrated que ya sus instructores les debieron de haber compartido con anterioridad aquí en esta en esta pestaña va a aparecer mensajes por ejemplo cuando el simulador reporte algún fallo o que tengan que bajar de precio o de que un producto que hayan enviado tiene que mejorar etcétera ¿ok? aquí como no se hizo la gerencia anterior no hizo nada no nos aparece nada en investigación y desarrollo tampoco nos aparece porque no hemos mandado la gerencia anterior no mandó un producto a modificación o no mandó a desarrollar un nuevo producto ¿ok? bueno en resultados acumulados vamos a tener lo mismo que hemos visto en resultados generales y marketing ¿no? acá la contribución neta bruta perdón del producto Soto y de Soto acá lo mismo chicos lo mismo pero más desmenuzado aquí en el boletín es importante porque en base a esto tenemos que considerar cuánta producción tenemos que aumentar el precio de cada producto cuánto tiene que aumentar y lo más importante y valioso el costo de estudios de mercado para el próximo año ¿ok chicos? cada estudio de mercado tiene un fin un propósito y ustedes tienen que entender para que en base a esto puedan tomar digamos el 80% de las decisiones que demanda el simulador market strata ¿ok? aquí como pueden ver el costo del vendedor del próximo año ¿ok? va a aumentar el despedir también va a aumentar y aumentar un nuevo vendedor también va a aumentar ¿ok? en el boletín 2 no tenemos nada en el boletín 3 tenemos la distribución del mercado en porción a unidades en porción a ventas ¿ok? acá vemos que Soto domina un poco más el mercado al igual que Sute y bueno tenemos las otras marcas ¿no? los otros productos y en boletín 4 bueno acá en primera instancia no nos va a aparecer nada es por eso chicos la importancia de las de que tomen correctas decisiones para que pueda aparecer la nueva información que les pueda ayudar a mejorar la contribución neta de marketing finalmente en estudios de mercado aquí no les va a aparecer nada en primera instancia porque la gerencia anterior no mandó a realizar un estudio de marketing perdón un estudio de mercado sin embargo cuando ustedes realicen un estudio de mercado les va a estar apareciendo aquí el número del estudio y el estudio desglosado ¿no? en concreto con sus argumentos en un próximo video que les está apareciendo aquí como sugerencia vamos a estar examinando cada estudio de mercado ya por ejemplo en la decisión de 2, 3, 4 en sus resultados para que ustedes puedan comprender qué significa y cómo interpretarlos así que no se pueden perder esos videos que les están apareciendo como sugerencia y que los pueden encontrar también en la descripción del video bueno luego de examinar toda esta información obviamente aquí no no lo podemos hacer todo el análisis le damos a exportar y se nos va a estar descargando el documento y le vamos a poder realizar un mayor análisis ya también en un próximo video que también le está apareciendo aquí como sugerencia vamos a estar analizando para tomar la primera decisión en este video no porque se largaría y teniendo en cuenta que solo es el video introductorio al mundo marketstrateg ok bueno luego de revisar y explicar todos estos paneles vamos a regresar y una vez analizado analizada la información ya estaríamos preparados para tomar la primera decisión y bueno luego de haber analizado los datos los resultados del periodo cero nos dirigimos a tomar la primera decisión así que damos clic aquí en el botón morado tomar decisiones bueno ahora nos encontramos en el panel de decisiones aquí en primera instancia nos va a aparecer todo en blanco ok y para la primera decisión ustedes no van a poder realizar ninguna investigación y desarrollo respecto a un nuevo producto así que aquí en esta parte les va a aparecer bloqueada ok tenganlo eso en cuenta no es que el simulador se haya malogrado sino que solo para la primera decisión va a ocurrir eso luego para las posteriores ya van a poder investigar y desarrollar nuevos productos aquí van a tener que colocar el nombre de las marcas que van a participar cuál es el nombre de mis marcas bueno ya lo hemos visto en los resultados del periodo 0 en la cual tenemos a Soto y a Solo por ejemplo a Soto y a Solo aquí en esta sección solo vamos a colocar si un producto que haya sido enviado investigación y desarrollo haya tenido éxito si haya tenido éxito lo ponemos tenemos dos opciones uno que lo enviemos para mejorar ok las características de un producto o que lo enviemos para que sea un nuevo producto una nueva marca ok si va a ser un nuevo producto vamos a colocar aquí la P y al costado el nombre del producto por ejemplo que haya sido zona y ahí lo dejamos acá en la planificación de producción vamos a colocar la producción que hayamos analizado y consideremos que sea necesaria para el próximo periodo aquí el presupuesto que nosotros le deseemos asignar aquí el porcentaje de estudios publicitarios aquí el precio aconsejado o sea cuánto a cuánto lo vamos a vender el producto y aquí señalar las coordenadas u objetivos perceptuales ok esto se recomienda que en la primera decisión se lo deje en blanco ya que no tenemos el mapa perceptual así que sin el mapa perceptual no podemos realizar esta decisión aquí vamos a poner la fuerza de ventas podemos poner 50 100 200 el número que querramos pero siempre teniendo en cuenta nuestro presupuesto y el costo que esto nos generará bueno aquí nos va a aparecer bloqueado pero básicamente aquí tendríamos que colocar el nombre del proyecto ok con una P por ejemplo si nuestro producto que se llame SOTA ok antes de SOTA iría una P acá el gasto en miles o sea la inversión para que ese proyecto tenga éxito y aquí los atributos o características el peso frecuencia diseño costo etc y aquí los estudios de mercado los valiosos estudios de mercado que tenemos a disposición no todos los estudios son iguales así que tenemos que leer el módulo y saber el significado de cada estudio una vez haber llenado ok los datos ok tenemos que enviar la decisión así que solo le damos clic aquí y ya nuestra decisión habrá sido enviada ok chicos este fue como les repito el video introductorio al mundo de Mark Stratton así que si desean saber cómo realizar el primer análisis para tomar la primera decisión pueden darle clic al video que les está apareciendo sugerencia en la parte superior de sus pantallas en estos momentos ya saben que con un like y suscribiéndose al canal nos apoyan mucho para seguir creciendo y tener mayor alcance entre todo el público universitario que es después de todo al que se le desea llegar sin nada más que decir nos despedimos y tengan muy buenos días buenas tardes o buenas noches muchas gracias 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 ¡Gracias!